Estamos en un nuevo video Gente, nuevo integrante Trajimos manones ahora Trajimos 5 yutitas Lo pueden ver, están ahí arriba Ahí en el nido Y me armaron nido ya gente, lo tengo Dos semanas capaz con esta ya Vean que yo le puse, recién le puse Porque ayer le puse ya no tenía arma Estos me están armando uno y otros me están armando con pasto Vean, ellos son de pino Y bueno, vean como pueden ver Ahí tiene un nido, en ese no armaron Había un hornero que me lo regaló Ahí un amigo Y se lo puse por la duda Y me armaron nido dentro del hornero Yo le armé aquel Me armaron esos dos El de atrás no armaron nada todavía Así que tengo que agarrar Como son 5 yutitas me armaron 3 Y le voy a tener que armarle otro CDS Y capaz se lo ponga por allá arriba Por ahí, viste A ver si quieren armar Me faltan de dos yutitas que me armen Y ahí ve No me quiero hacer mucho molestar a los gente Pero más o menos les voy a mostrar Ahí como se puede ver Está ahí adentro Y esto me armaron con pasto Pero no me voy a molestar mucho a gente Y están los manones Están hermosos encima Aquel blanquito que está ahí arriba Ese también está hermoso Y yo a la gente lo traje Y más o menos, viste, volaban Habían 3, 4 volados Y ahora se están volando todos, viste Es que yo le tengo un jolón este grande yo hice Tiene mucho espacio Tiene como 3 metros Jolón 3, 4 metros tiene Así que tienen espacio para moverse para rato Y bueno gente Me armaron y estoy re contento Vamos a ver si podemos sacar Cría con suerte Y acá, bueno, acá le estoy dando El desparasitario Lo estoy desparasitando a todo Ahí le puse ahí Así que bueno gente Después se lo pasaba a mostrar Que me metí a darle La verdad tengo que traerle la comida Y bueno Así que no gente grande gente La verdad que estoy re contento La primera vez que tengo manones Me traje 5 ayuntas Y me armaron y o 3 Así que Estoy contento gente Así que bueno Nos vemos en la próxima Era más que nada para mostrarle esto Así que suscríbanse gente Nos vemos en la próxima Chao Chao